¡Hola! ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Y si! Ya. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Atención. El siguiente video posee contenido no apto para menores, pulpines, riperos y salados. Si posees alguna de estas virtudes, se recomienda no ver el video. Discreción ante todo. Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es el segundo video. La segunda parte de la Champions. Para los que lo esperaban. Así es. Estamos aquí con la segunda parte de los partidos del miércoles. Que son los partidos entre el Real Madrid, también son los del Tottenham. El Porto, el Bruja, etc. Si quieren saber todo ese análisis, no se olviden de seguir en este video. Y no se olviden que la primera parte de esta casa te la salteaste. No sé por qué te la salteas. Tienes que verla. Tienes que verlos todos. Así es. Y ya. Comencemos. Bien, como el primer partido que vamos a analizar es el partido entre el Porto y el Copenhague. Este partido es a las 1 y 45. Va a ser jugado en Portugal. Gracias por usted en local. El Porto que viene emocionado en su liga también de llevarse varios triunfos. Además, recordando que en la Champions lo venció a la Roma, que fue lo que le dio su pase para que esté aquí. Es por ello que para este partido el Porto puede hacer un partido similar con el que hizo con la Roma. Así que nos vamos a regir a ese rango de goles que fue de 2 a 3 goles. O si no, también el local ya es del Porto. Tiene el poderío. Nada más, el equipo de Copenhague es el equipo danés. Es un equipo un poco modesto, ya que el Porto cuenta con más figuras. Así es. Y pues es por ello que está entre los primeros lugares en la liga portuguesa. Es por ello que esas dos serían las mejores opciones. El local si quieren, o si quieren ir al rango de goles de 2 a 3 a 3. Bueno, para el siguiente partido de que les vamos a hablar es el partido del Tottenham vs el Monaco. Tottenham que en su liga inglesa está teniendo un pésimo de verdad arranque estos tres últimos partidos. Viene de perder ante el Stock City de visitas, si no me equivoco. Y también de llevarse un empate ante el Liverpool, con un 1-1. Y en el caso del Monaco viene de llevarse dos triunfos, recordando que le ganó al PSG también. El Monaco viene emocionado. Y si recordamos sus partidos anteriores que han tenido estos en Champions pasada, se ha dado el ambos a Notan. Y también, si no mal me equivoco, el más 2.5. Así que es por ello que para este partido, para este encuentro, le vamos a ir a estos dos. Le vamos a ir al ambos a Notan. Y al más 2.5. Yo sé que a muchos le irían al Tottenham, pero ahorita el Tottenham está medio dudoso de cómo está viviendo en la liga. Está teniendo un juego irregular, no está convenciendo a muchos. Por ello que no nos vamos a decidir tanto como el palo calcio o para el empate. Si no, vamos a irle al rango de goles. Sí, porque hasta el Monaco, si tiene empeño de verdad, le puede robar hasta el triunfo al Tottenham. Es una jugada arriesgada, tal, le podrían ir también al Monaco. Inclusive el empate visita en este partido también, pueden irle, paga 1.90 a favor del Monaco. No estaría mal por una cueta doble. Sí, pero bueno, como les decimos, las mejores opciones serían en este caso el más 2.5, el ambos, como les habíamos dicho. Puede ser una arriesgada el empate visita, que es algo que abarca mucho y que paga muy bien. Así es. Bien, como el tercer partido hemos escogido el partido entre el Real Madrid y el Sporting de Lisboa de Portugal. Así es. Recordemos que el Real Madrid en este caso va a jugar con Cristiano Ronaldo. Y va a jugar contra el equipo que lo vio nacer, que es el Sporting de Lisboa. Así es. Es por ello que en este caso, recordemos que el Real Madrid en el Bernabéu viene a llevarse un buen desempeño en lo que viene siendo la Liga Española. Así es, ha goleado su último partido. Es por ello que para ese partido pienso que no va a ser la excepción. El equipo de Zidane tiene ya todo su poderío ofensivo, con Cristiano Ronaldo, con Bale. Se convence más que puede entrar también, si es que no arranca. Así que es por ello que nos vamos a ir al segundo tiempo local. Yo sé que muchos van a decir por qué no al local. También es lo más lógico, pero es una cuota más poco. El local es lo más lógico, pero la cuota es un poco baja, no le podemos arriesgar. Es por ello que le vamos a ir al segundo tiempo local. O también puede irle al... Más 2.5 también puede ser. O si quieren arriesgar un poco más, le pueden ir al más 3.5 también. Así es que también es una muy buena cuota. O también pueden irle al local local. Y también es lo mismo. Recuerden que Cristiano Ronaldo en estas competiciones crece todo su potencial, ya que él quiere romper todos los récords posibles. Así es. Y en cada Champions trata de superar lo hecho en un Champions anterior. Recordemos también que es el último campeón de la Champions. Es por ello que ya saben a qué jugada sirven. Bueno gente, para el siguiente partido que les vamos a hablar es el partido del Bayern Leverkusen. Contra el CSKA de Moscú. Así es. En este caso recordamos que el Leverkusen en la Bundesliga, como que al inicio no tuvo un buen comienzo. Pero poco a poco ya está levantando. Está levantando, exacto. Y bueno, en el caso de Moscú, lo vemos otra vez en esta Champions, ya que en la Champions pasada sí lo veíamos. Sí le ha estado en la forma anterior. Bueno, ambos en sí. Y bueno, en este caso recordamos que la liga que tiene Leverkusen en la Bundesliga, se da siempre el marcador del Ambos Anota. Recordando el último partido que se dio, también igualito con el Borussia Mönchenglad. Es por ello que nos vamos a regir a este marcador. Entonces la primera cuota, la primera jugada que daríamos sería con el Ambos Anota. Con el Ambos Anota. La segunda sería en este caso ya con goles. Así es que sería con el más 2.5, ya que si bien recuerdo en la Champions pasada que fue con la Romba. Fue una goleada terrible, ¿verdad? Que terminó un 4-4, 4-2, si no mal me equivoco. 4-3 creo. 4-3, sí. Y en este caso también el Leverkusen se llevó el triunfo de local. O también como último le podrían ir al Leverkusen, al local, le paga una cuota 1.55, ya que en sí es el favorito. Es el favorito. Jugando en Alemania se hace fuerte ante el equipo ruso. Sí. Así que estas serían las tres mejores opciones. El más 2.5. El Ambos Anota. Y por último el local. Así es. Bien, como el partido último que vamos a hablar es de... La Juventus. Contra el Sevilla Español. Así es, recordemos que la Juventus está teniendo una muy buena racha en la liga italiana, aunque últimamente no tiene mucha competencia. Podemos decir que le viene a ganar al Sausoulo con un 3-1. Además también le ha ganado al Alasio. Así es. Y bueno, en el caso del Sevilla, viene de llevarse un triunfo con una volteada, de verdad, porque el primer tiempo le estaba ganando las palmas. Pero en los últimos minutos el cuadro español pudo voltear el partido y llevarse el triunfo con un 2-1. Así es. Bueno, como vemos la Juventus está teniendo un buen desempeño. El Sevilla también está ganando sus partidos, pero un poco... Aún se está adaptando al juego de Sampaoli. Sí. Ya que todos conocemos cómo juega Sampaoli el estilo de juego que tiene y el Sevilla resistente entiendo de a pocos a qué juega. En cambio la Juve ya es un equipo ya sólido. Ya conocido también. Ya sólido, conocido. O también le podemos ir al rango de goles que podría ser de 2 a 3 goles o... O también podría ser el más... El más 1.5 si quiere. Esas serían las mejores opciones. No se acuerdan, no se olviden. El local, el 2 a 3 o el más 1.5 que aunque es una cuota baja es una cuota muy factible. Muy factible. Bueno gente, esto fue todo por nuestro análisis. La parte 2 acá se finaliza. Esperemos que les sea de mucha ayuda y combinen sus jugadas como mejor les parezca. Los que quieren seguirnos nos siguen y los que no... Igual nos siguen. No, a los que no nos siguen. Gracias a toda la gente que nos apoya. Un abrazo para todos ellos. Así es gente. Como lo habíamos dicho al inicio del video, si no viste la parte 1, te esperas. Acá está. El link de ese video está en la descripción. En la descripción. Abajo está. Chequealo de los partidos que aún no lo has chequeado. Y también como habíamos dicho en la primera parte, estamos trabajando en un nuevo tutorial. Un poco más... Un poco más explicando ya las dudas que dejamos en el tutorial anterior. Así es. Además hemos incluido... Hemos incluido algunas nuevas cositas que a todos les puede ayudar. Así es. Ese video va a estar... Va a tardar de acá a dos días o uno máximo. O un mes o más o menos por ahí. Bueno, depende, ¿no? Depende. Depende si es que no nos cortan el internet. Así es. O depende de otros factores... Factores técnicos. Ya saben que hacer con este video. Darme un like. Además de totalmente suscribirse que es totalmente gratis. Es free. Y no se olviden de compartirlo con sus amigos. Compártelo con toda su mancha, con toda su gente, con toda tu batería serio. Y no te olvides que también tenemos un video ahora. Aquí está. ¡Aca! ¡Ojo! Si no lo has visto, ¿qué esperas? Y además síguenos en Facebook también. Nos encuentras como Game Over. El link está en la descripción de este video. Así es. Acá es el nombre del canal. Y muchas gracias nuevamente a todos. No se olviden de vernos en el siguiente video. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!